Decidí que voy a seguir mi vida sin ti Decidí que no necesito tu amor para vivir Yo sin ti, te juro que voy a ser muy feliz Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte, así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible, hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido e ignorante que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte y tú vas a recordarme Con dolor, por volarte de mi amor Por dañar mis sentimientos, por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos y no encuentres un amor Así como el que te di Pienseme otra vez Yo sin ti, te juro que voy a ser muy feliz Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte, así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible, hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido e ignorante que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte y tú vas a recordarme Con dolor, por volarte de mi amor Por dañar mis sentimientos, por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos y no encuentres un amor Así como el que te di Sentimiento, Torito Sentimiento A quien le cuento en este bar mis sufrimientos Con quien me iré a desahogar Si es que no encuentro Ya había escuchado tantas veces que el amar y el querer no es igual Lo que no pudo nunca nadie fue decirme Que me ibas a dejar Entonces cuando siento que el apego duele más que el dolor Ahora es cuando de verdad comprendo A mi corazón Él no quiere que te vayas Casi marcharte es la manera de quedarte Vete y no digas adiós Con qué ojos te veré partir Con qué corazón te dejaré ir Con qué ojos te veré partir Con qué corazón te dejaré ir Si mi cara es un mar de llanto Y mi corazón Y mi corazón un día sin sol No sabes lo bonito que se oía Mi nombre en tus labios Cuando alegre venías hacia mí Entre besos y abrazos Como olvidar Como olvidar ese torrente de pasión En tus ojos pequeños Por años existió feliz La ilusión de mis sueños Si dando es como se recibe Mi libertad te doy Ahora es cuando de verdad comprendo A mi corazón Él no quiere que te vayas Casi marcharte es la manera de quedarte Vete y no digas adiós Con qué ojos te veré partir Con qué corazón te dejaré ir Con qué ojos te veré partir Con qué corazón te dejaré ir Si mi cara es un mar de llanto Y mi corazón Y mi corazón un día sin sol Con qué ojos te veré partir Con qué corazón te dejaré ir Con qué corazón te dejaré ir Con qué corazón te dejaré ir Si mi cara es un mar de llanto Y mi corazón un día sin sol Con qué corazón te dejaré ir Con qué corazón te dejaré ir Que como he podido acostumbrarme a besar otros labios Y yo me pregunto si hubiera sido tú el lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime que hubieras hecho tú Tú sabes que te amé como a nadie y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor ahora no me preguntes no, no Que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento y se venció mi amor por ti Ahora que me ves feliz tú quieres cuestionarme Te interesas por mí después que no me valoraste Y yo me pregunto si hubieras sido tú el lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime que no le importan tus sentimientos Dime que hubieras hecho tú Que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento y se venció mi amor por ti Vale más perder un minuto Que perder la vida en un segundo Que perder la vida en un segundo Nuestro amor se nos contagió De ese virus maligno De ese virus maligno que da profundo Aquel cariño que existió una vez se encuentra en coma Le han diagnosticado un cáncer sin pena sin gloria Lo dejamos caer Inconsciente, alta fiebre, sin alivio Le dio neumonía Le dio neumonía a dos besos Agoniza con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento que sentías cuando era solo mía Se ha infectado de hiel Amorcito enfermito Ya no creen en optimismo Se murió en el asunto Es mejor seguir discutiendo Que guardar silencio sin remedio Preferible la soledad Estar acompañado en sufrimiento Aquel cariño que existió una vez se encuentra en coma Le han diagnosticado un cáncer sin pena sin gloria No dejamos caer Inconsciente, alta fiebre, sin alivio Le dio neumonía a dos besos Agoniza con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento que sentías cuando era solo mía Se ha infectado de hiel Amorcito enfermito Ya no creen en optimismo Se murió La supervisical Justo con Sultiviento, Torito Sultiviento 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 Tú por ser celosa y dictadora En convulsión el alma llora Yo por insensible y egoísta Convertí el amor bonito en desliz Lo dejamos caer Inconsciente, alta fiebre, sin alivio Le dio neumonía a los besos Agoniza con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento que sentías cuando era solo mía Se ha infectado de hiel Amorcito enfermito Ya no creen en optimismo Se murió El gobiernomusical.com Se murió Ya no creen en abandono Recuerden Ella se fue sin pensar, cuánto la quería, cuánto la amaba Ella se fue y me dejó, una herida cruel aquí en el alma Ella se fue y yo trato, de olvidarle es imposible Porque la sigo queriendo, y yo no acepto perderla Si alguien la ve por ahí, por favor, por favor, por favor Díganle, que yo estoy esperando por ella Que no me haga más larga esta pena, por favor, por favor Díganle, que mi vida la tiene en sus manos Que si vivo, si muero, depende de ella Ay Dios, díganle por favor Que vuelva, que ya no restiro mi vida, no tiene sentido sin ella Que vuelva, que no me torture, que me está matando esta soledad Que vuelva, que vuelva Para que no me mate esta pena Que vuelva, que vuelva, que vuelva Ay mami, no me dejes solo Con sentimiento, parañizo, en Orlando, Florida Ella se fue y me dejó Una herida cruel aquí en el alma Ella se fue y yo trato, de olvidarle es imposible Porque la sigo queriendo Y yo no acepto perderla Si alguien la ve por ahí, por favor, por favor, por favor Díganle, que yo estoy esperando por ella Que no me haga más larga esta pena, por favor, por favor Díganle, que si vivo, si muero, depende de ella Que si vivo, si muero, depende de ella Ay Dios, díganle por favor Que vuelva, que vuelva Que vuelva, que ya no restiro Mi vida no tiene sentido sin ella Que vuelva, que no me torture Que me está matando esta soledad Que vuelva, que vuelva Para que no me mate esta pena Que vuelva, que vuelva Que vuelva Que vuelva, que vuelva Que vuelva, que vuelva Sabes que yo te quiero Y no lo puedo negar Y no lo puedo negar, mi amor Y sé que es imposible Dearte ni amar Niña, te quiero tanto Que voy, que voy a enloquecer ¿Por qué? Porque no me da tu amor Divina mujer Divina mujer Sabes, mujer ingranda Que ya no lo puedo negar Que ya no aguanto más Si yo pudiera Si yo pudiera Rosarte Rosarte No me da tu amor 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 Por ti son todos mis sueños Y no quiero desnudar Y no quiero desnudar Porque mis sueños Te entregas A mi para amar Niña, te quiero tanto Que voy a enloquecer Porque no me das tu amor Divina mujer Sabes, mujer ingranda Que ya no aguanto más No quiero morirme ahora En la soledad Ay, amor Si yo pudiera Besar tu boca Si yo pudiera Si yo pudiera Rosarte piel Si yo pudiera Besar tu boca Si yo pudiera Besar tu boca Si yo pudiera Rosar tu piel Si yo pudiera Rosarte piel Besar tu boca Besar tu boca Si yo pudiera Besar tu boca 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 Luché por no revelártelo, sé que tú eres cadena Pero ¿qué yo haré con este amor? Si es que me corta las venas Pero ¿qué yo haré con este amor? Si es que me corta las venas Y es que no puede morir un amor en silencio Sería como ahogarse, es volar contra el viento Hay que desahogarse, creo que vale la pena El que calla un amor es cobarde, su vida será una condena El que calla un amor es cobarde, su vida será una condena Música 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 Si te digo que te amo, eso me alivia la pena Yo no pierdo la esperanza amor, de que algún día tú me quieras Y es que no puede morir un amor en silencio Sería como ahogarse, es volar contra el viento Hay que desahogarse, creo que vale la pena El que calla un amor es cobarde, su vida será una condena El que calla un amor es cobarde, su vida será una condena Y es que no puede morir un amor es cobarde, su vida será una condena Soy tu príncipe o te amo Música 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 ¡Gracias por ver! Si supieras la falta que me haces Si supieras lo que sufro yo por ti Me harías así de atormentarte hoy Y a mi lado vivirías muy feliz En la vida el destino es el que manda Somos hojas que el viento ha de mover No vivamos nuestras vidas tan amargas Ven conmigo y disfruta mi querer Para mi el amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mi mi amor mi lucero a gozar mi cariño Ven a mi mi amor mi lucero a gozar mi cariño ¡Gracias! Si supieras la falta que me haces Si supieras lo que sufro yo por ti Me harías así de atormentarte hoy Y a mi lado vivirías muy feliz En la vida el destino es el que manda Somos hojas que el viento ha de mover Somos hojas que el viento ha de mover Somos hojas que el viento ha de mover Ven a mi amor mi lucero a gozar mi cariño Ven a mi mi amor mi lucero a gozar mi cariño Ven a mi mi amor mi lucero a gozar mi cariño La vida tiene tu nombre Mujer, mujer, mujer de las mil batallas La fuerza de tu mirada Y el valor no se esconde Hay que plantar la esperanza En el lugar donde duele Para que crezca bien fuerte En el miedo que acompaña Y sigues tan bonita como ayer No se despeine el alma Un pasito más Que si se puede Uno y otro más Mujer valiente Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Contigo estoy Contigo estoy Todas las luces del mundo Iluminan tu vereda Y cada herida la lleva Con el amor más profundo Pero si la noche es larga Y sientes que estás perdida Recuerda mi melodía Que te quiere y te acompaña Y si eres tan bonita Más que ayer No se despeine el alma Un pasito más Que si se puede Uno y otro más Uno y otro más Mujer valiente Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Contigo estoy Románticamente Hola Escucha Dime si tu mamá Hoy quisiera atenderme Ese señor que hablaste Yo le voy a avisar Pero creo que se está bañando Y no sé si lo puedo atender Dile por favor Que es algo importante Y le quiero hablar ¿Le hiciste algo a mi mamá? Ella siempre me hace señas Y me dice depacito Dile que no estoy Y mientras Dime si es que ella va A la escuela Si cuida Tu lección Oh sí Pero como mi mamá trabaja La señora del vecino Me lleva al colegio Y no le digo nada más Porque yo no tengo papá Dile Son seis años Que sufriendo estoy Es justo tu edad Ah no Yo solo tengo cinco años Pero dígame ¿Desde cuándo conoces A mi mamá? Mi corazón Lloró Y ella no contestó Pasan mis días Sin fe Por este amor Por este amor Quemándome Mi corazón Lloró Y también Se alegró Al escuchar La voz Que me atendió Dime Si vas de vacaciones Como el año pasado A las playas del mar Oh sí Me gusta bañarme Y ahora Yo soy mamá Pero dígame ¿Cómo es que usted sabe Que hace un año Que me fui de vacaciones? Dile a tu mamá Que yo la quiero mucho Y también a ti Pero si yo no lo conozco Ahora dígame ¿Qué le pasa? ¿Por qué ha cambiado de voz? ¿Está llorando? Mi corazón Lloró Y ella no contestó Pasan mis días Sin fe Por este amor Quemándome Mi corazón Lloró Y también Se alegró Al escuchar La voz Que me atendió Dile que entienda Dile que atienda Pero ella se fue Si se ha marchado Entonces Adiós 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 Es tu príncipe otra vez Te fuiste y me dejaste abandonando Sabiendo que yo te amaba Me hiciste sufrir, me hiciste llorar Sin piedad Ahora dices que no me olvidas Que estás arrepentida ¿Cómo te voy a creer si me engañaste una vez? Mala mujer El tiempo no ha borrado las heridas Que tú dejaste en mi alma No te he podido olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Mientele Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a ir Eso no vuelve a pasar No ya no Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No ya no Yo te conozco de más El tiempo No ha borrado las heridas Que tú dejaste en mi alma No te he podido olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás A mí no podrás Yo te conozco de más Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No ya no No ya no Amor de mi vida Amor de mi vida Amor de mi vida No sé No sé ni lo que hago Mi vida no es nada Mejor prefiero Mejor prefiero Estar mil veces muerto Antes de saber Que tú le entregarías Tu cuerpo Cariño mío Cariño mío No sé No sé si creerte Soy inocente Y tengo miedo de ti Música 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 Amor de mi vida 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 Que yo te amo Y contigo soy sincero Son cinco años Llevando este tormento Esperando de que un día Tú me des amor eterno Mira que tengo el alma destrozada Porque sin ti mi vida no es nada Me prefiero estar mil veces muerto Antes de saber que a otro Tú le entregarías tu cuerpo Cariño mío, no sé si creerte Soy inocente y tengo miedo de ti Cariño mío, no sé si creerte Soy inocente y tengo miedo de ti Música Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que podía cambiar Pero ya ves No salió como pensaba Porque el amor Aquí empezó a fallar Cuando ella y yo Comenzamos a vernos Juramos amarnos Para toda la vida Pero no es cierto Ya casi ni hablamos Y caminamos Por calles divididas ¡Ay, el amor! ¡Ay, el amor! Te hace pensar Te hace pensar Te pone a sufrir ¡Ay, ay, ay, el amor! Te hace llorar Si te enamoras Si te enamoras No lo hagas de verdad No lo hagas de verdad Tú puedes querer Pero no llegué a amar ¡Ay, el amor! ¡Ay, el amor! ¡Ay, el amor! ¡Ay, el amor! Escúchate eso Cuando ella y yo Comenzamos a vernos Juramos amarnos Para toda la vida Pero no es cierto Ya casi ni hablamos Y caminamos Por calles divididas A mí me ha dado Muy duro la vida Porque en amores Nunca me ha ido bien Esa mujer Se escapa de mis manos Dios mío dime que hago Yo la quiero tener Ay el amor Te hace pensar Te hace pensar Te pone a sufrir Te hace llorar Si te enamoras Ella Cuando yo muera Cuando yo muera No quiero que llore No quiero ver Que ninguno derrame Ni una sola lágrima Por mí Tampoco quiero que me lleven flores Que me entiendan leyendo papeles O escribiendo cartas Que quizás me entiendan Cuando yo muera Cuando yo muera Quiero recorrer Compañía Si voy a estar sola Si voy a estar sola Allá en el cementerio No me vayan a llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar Que ganan con llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar Que ganan con llorar Después que todo esté ya consumado Empezarán a hablar de mi pasado De lo bueno que era Y con el tiempo se irán olvidando Regresarán otra vez con los años Para poder ver Lo que del cuerpo queda Y volverán a llorar otra vez Y mi ceniza se las lleva el viento Y sin consuelo estará mi mujer Si es que no tiene un nuevo compañero Para que las flores Para que me lloran Y con ti voy a estar muerto Y con ti voy a estar muerto No me vayan a llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar Que ganan con llorar Cuando yo muera No quiero que llores No me vayan a llorar Estupendísimo otra vez Estupendísimo otra vez ¿Y de dónde sacas tú? ¿Y de dónde sacas tú tanta locura? Dios te hizo Mira lo que pienso yo Que tú y tu vida Que tú y tu risa valen menos Que una amiga para mí Te ríes Porque ya no puedo Con mi cara de payaso Y lloras Y lloras ¿Por qué me ofendes tanto? Yo no te entiendo Pero soy tan tonto Que hasta veces pienso Que me amas Bendita soledad ¿Qué voy a hacer sin ella? Si se ha metido Si en mi corazón ahora Y me hace falta Todo lo que dice Todo lo que hace ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Me odias tanto Y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Me odias tanto Y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? Venga, si por favor es Antes te dieron el alma Por eso no crees en el amor Tú no comprendes Tú no comprendes Que sin el amor no hay nada Yo no entiendo Cómo tienes corazón Si ves mi vida Ya sin vida Y ni así valgo Para ti Confundes A mi vida buena Cuando lloras a mi lado Y al día siguiente Y al día siguiente Me ofendes tanto Yo no te entiendo Pero soy tan tonto ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Me odias tanto Y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Me odias tanto Y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? Como duele Hoy te extraño más que nunca Y no estás aquí Lentamente Hoy Me va causando tanto daño Que no sé vivir Y se me va la voz Si no tengo tus ojos Y no siento el calor Si esas noches no son mías Y no estoy junto a ti La razón para vivir De rodillas De rodillas junto a ti Y se me va la voz Pensando que te has sido mujer Y no siento el calor El calor de lo prohibido Ya entrégame pa' todo Que todavía llevo dentro La razón de ese recuerdo En una noche fría Buscando tu saliva Una brisa que libera Una brisa que libera Me refresca el corazón Enséñame la vida Porque contigo estoy dispuesto A la razón y al corazón Y se me va la voz Si no tengo tus ojos Y no siento el calor Y no siento el calor Si esas noches no son mías Y no estoy junto a ti La razón para vivir De rodillas De rodillas Solo a mí Y se me va la voz Y se me va la voz Pensando que te has sido mujer Y no siento el calor El calor de lo prohibido Ya entrégame pa' todo Que todavía llevo dentro La razón de este recuerdo Enséñame a vivir Pensando que te has sido mujer Y no estoy junto a ti El sabor de lo prohibido Y entrégame pa' todo Que todavía llevo dentro La razón de este recuerdo Pachateame, mamá Sentimiento, torito Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Se me va la voz Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na ¡Suscríbete! Una mañana triste, te vi llorar, sola sin esperanza, del gran amor que te pintó la luna y las estrellas. Reina del paraíso, te digo vos, con la mayor intención, de aprovecharse, de esa linda ternura, que Dios te dio. Mi niña hermosa, no llores más, tienes que ser valiente para luchar. Porque en este mundo, hay tanta maldad, y hay que estar preparado, para vivir. Quisiera decirte, que yo también, vengo sufriendo la pena, de una mujer. Quisiera decirte, que ese burlo de mi vida, sin compasión, dejando mi alma herida. Mi corazón, mi niña hermosa, no llores más, que la vida tiene que seguir. Y tú serás mi gran amor, y yo seré tu gran amor. Y tú serás mi gran amor, me besarás, me besaré, te llevaré hasta el altar. Y tú serás mi gran amor, y yo seré tu gran amor. Y tú serás mi gran amor. Y tú serás mi gran amor. Quisiera decirte, que yo también, vengo sufriendo la pena, de una mujer. Quisiera decirte, que ese burlo de mi vida, sin compasión, dejando mi alma herida. Quisiera decirte, que ese burlo de mi vida, sin compasión, dejando mi alma herida. Quisiera decirte, que ese burlo de mi vida, sin compasión, dejando mi alma herida. Y tú serás mi gran amor, y yo seré tu gran amor. Quisiera decirte, que ese burlo de mi vida, sin compasión, dejando mi alma herida. Quisiera decirte, que ese burlo de mi vida, sin compasión, dejando mi alma herida. Quisiera decirte, que ese burlo de mi vida, sin compasión, dejando mi vida, sin compasión. Quisiera decirte, que ese burlo de mi vida, sin compasión, dejando mi vida. ¡Gracias! Dicen que cuando se quiere, se puede Que lo que uno se propone, lo puede lograr Entonces, ¿por qué yo no te olvido? Que en mi mente no te puedo sacar Lucho en contra de este amor, él puede más que yo Lucho en contra de este amor, él puede más que yo Lucho en contra de este amor, él puede más que yo Siento aquí algo muy grande, que me domina Algo que ni yo mismo me puedo explicar Por más que no quieras, se apodera de mi cuerpo Que en mi mente no te puedo correr Lucho en contra de este amor, él puede más que yo Lucho en contra de este amor, él puede más que yo Lucho en contra de este amor, él puede más que yo Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Aunque quiera yo no puedo dejarte Que le hiciste a mi vida, que le hiciste De tus besos yo no puedo olvidarme Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Que no hago otra cosa más que amarte No Soy tu príncipe otra vez Música Siento aquí algo muy grande que me domina Algo que ni yo mismo me puedo explicar Por más que no quieras se apodera de mi cuerpo Y en mi mente no te puedo borrar Lucho en contra de este amor y él puede más que yo Lucho en contra de este amor y él puede más que yo Lucho en contra de este amor y él puede más que yo Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Aunque quiera yo no puedo dejarte Que le hiciste a mi vida, que le hiciste De tus besos yo no puedo olvidarme Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Que no hago otra cosa más que amarte Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Hola, gracias por aquí Vienes a ver que quedó donde antes hubo vida Eso le dije después de un beso en la mejilla Ella me susurró Yo también la amé Se dio la vuelta y yo No sabía qué hacer Con la fuerza que quedaba La abracé pero no pude contener Mis lágrimas Las lágrimas Y mi mano se aferraba A un vestido que con lágrimas Mujer Que en lástima Me vio llorar Y pudo notar Que la quiero más que ayer Que la amo más que ayer Le dije No te vayas De mi vida De mi vida Y más Pero ella me agachaba La miraba Para no verme llorar Le dije No te alegres Nuevamente De mi vida Y más Pero ya no se puede Creo que hay algo Que la hace soñar ¡Suscríbete! Hay un loco que le espera Y se llena de esperanza Al soñar Ese soy yo Ese sigo yo Ya vendrá otra primavera Luna llena más No imite su mirar Él no es igual No tiene igual Es bella Y con luz propia Brilló Hasta el día que se marchó Le dije Creo que hay alguien Él hace soñar Él hace soñar La noche Se vuelve fría Y sin sabor Sin su corazón En mi corazón La noche La noche Se vuelve fría Y sin sabor Sin su corazón En mi corazón La noche Es triste Y no tiene final Negras Yo Por los rincones Contigo Es triste Negras Y sin sabor Soy triste Mujer Sonido Es triste Te busco Por los rincones, contigo quiero pasar la noche Llámame mujer, que quiero dormir contigo Y amanecer contigo Llámame mujer, que quiero dormir contigo Y amanecer contigo Nunca te vayas, nunca te vayas, que sufro Nunca te vayas, mi reina, que de pensar no me asusto Nunca te vayas, mi reina, que de pensar no me asusto Nunca te vayas, lo prometiste Negra que muero, solito y triste Mujer te busco, por los rincones Contigo quiero pasar la noche Llámame mujer, que quiero dormir contigo Llámame mujer, que quiero dormir contigo Llámame mujer, que quiero dormir contigo Me rompiste el alma, jugaste con el amor De este corazón sincero, que tan solo quiero amarte Y no sé por qué razón Te entregué mi vida a ti Y mi presente a tu amor Te entregué mis convicciones De verdad yo te di todo, todo, todo te lo di ¿Por qué dejaste? Que mi vida era de ti Que tu amor me sometiera como drogas a sus caprichos Dándome vida para luego matarme Y no pensaste, que mi vida eras tú Traicionaste a mi cariño Me dejaste muerto Me dejaste muerto en vida Y malherido el corazón Tú no sé por qué razón Tú no sabes qué se siente Tú no tienes sentimiento Tú no tienes sentimiento Tú no tienes sentimiento Tú eres fría como hielo Puedes sentirte amado Tú no sabes lo que es el amor 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 ¿Por qué dejaste? Que mi vida era de ti Que tu amor me sometiera como drogas a sus caprichos Dándome vida para luego matarme Y no pensaste que mi vida eras tú Traicionaste mi cariño, me dejaste muerto en vida Y malherido el corazón Tú no sabes qué se siente Haber entregado el alma totalmente enamorada Y luego verla pisoteada en el lodo de una traición Tú no sabes qué se siente, no Tú no tienes sentimientos, eres fría como hielo Puedes sentirte amada Tú no sabes lo que es el amor 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 Gracias por ver el video. Esta noche dormirás conmigo y mis brazos serán tu almohada y mi cuerpo la calefacción que le dará calor a tu alma. Y mi cuerpo la calefacción que le dará calor a tu alma. Notarás la gran diferencia del amor que te daba, porque yo te quiero con el alma. Sabes bien, te quiero mi amor, porque yo te quiero con el alma. Sabes bien, te quiero mi amor. Y mi cuarto será testigo del derroche de sexu en esta cama, porque mientras me queden ganas de amar, te amaré. Yo te amaré, porque mientras me queden ganas de amar, te amaré. Yo te amaré, te amaré, mientras me queden ganas de amar. Te amaré, mientras me queden ganas de amar, porque te quiero. Te amaré, mientras me queden ganas de amar, te amaré. Te amaré, mientras me queden ganas de amar, te amaré. Notarás la gran diferencia del amor que te daba, porque yo te quiero con el alma. Sabes bien, yo te quiero con el alma. Sabes bien, te quiero con el alma. Hace tiempo que esperaba este momento, de tenerte conmigo entre mis brazos, y brindarte con el alma. Y brindarte el amor que no te dio, aquel cobarde, cobarde. Y brindarte el amor que no te dio, aquel cobarde, cobarde. Y mi cuarto será testigo del derroche de sexo en esta cama, porque mientras me queden ganas de amar, te amaré. Yo te amaré, porque mientras me queden ganas de amar, te amaré. Yo te amaré, mientras me queden ganas de amar, te amaré. Te amaré, mientras me queden ganas de amar, porque te quiero, te amaré. Te amaré, te amaré. Te amaré, te amaré. Te amaré, mientras me queden ganas de amar, te amaré. Yo, que te amaré, te di mi vida entera en mi corazón. Sin embargo, tú, me engañaste, de mi amor, te burlaste. No te importaba el amor que yo sentía por ti, no te importó mi dolor y me hiciste sufrir. Lo pagarás, lo pagarás, lo pagarás, con el amor no se juega más si es de verdad. Lo pagarás, lo pagarás, con el amor no se juega más si es de verdad. Yo, nunca pensé, llegar a amar así como te amo a ti. Qué dolor, qué dolor hay en mi alma, ay amor, me engañaste. No te importaba, no te importaba el amor que yo sentía por ti, no te importó mi dolor y me hiciste sufrir. Lo pagarás, lo pagarás, lo pagarás, lo pagarás, con el amor no se juega más si es de verdad. Música Yo, nunca pensé, llegar a amar así como te amo a ti. Sin embargo, tú, me engañaste, de mi amor, te burlaste. Música No te importaba, no te importaba el amor que yo sentía por ti, no te importaba el amor que yo sentía por ti, no te importó mi dolor y me hiciste sufrir. Música Lo pagarás, lo pagarás, lo pagarás, con el amor no se juega más si es de verdad. Música Lo pagarás, lo pagarás, lo pagarás, con el amor no se juega más si es de verdad. Música Me duele el alma, me duele el alma al saber que te perdí. Música Y ya no aguanto, y ya no aguanto, ese dolor tan grande que llevo aquí. Música Me inventaré un nuevo amor para olvidarte, porque no puedo, porque no puedo seguir aquí. Música Por tu abandono yo he caído en el delirio, y ya me siento en este mundo muerto. Música 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 Yo fui el culpable, yo fui el culpable de tu partida Y para que vuelvas, para que vuelvas Soy capaz de dar la vida ¡Bachateame mamá! Por tu abandono yo he caído en el delirio Y yo me siento en este mundo un muerto vivo Si tú no vuelves, si tú no vuelves nunca más podré olvidarte Porque no hay otra como tú para enamorarme ¡Ay quítame esta pena! Que llevo dentro Sin ti la vida Para mí es un gran tormento Yo fui el culpable, yo fui el culpable de tu partida Y para que vuelvas, para que vuelvas Soy capaz de dar la vida Como noche ¡Ey! 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 Cuando te acuerdes de mí Ya será tarde Mujer, entonces comprenderás Todo el amor que te di Quizás pienses en regresar Y será tarde para ti Otro amor ocupó tu lugar No queda nada ya de ti Cuando te acuerdes de mí Ya será tarde Mujer Porque te fuiste y me dejaste llorando Porque te fuiste y me dejaste solito Porque te fuiste y me dejaste llorando Porque te fuiste y me dejaste solito Que lindo Reunir Mujer, te fuiste y me dejaste solito Mujer, te fuiste y me dejaste solito Mujer, te fuiste y me dejaste Mujer, te fuiste y me dejaste solito 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 Porque te fuiste y me dejaste solito Porque te fuiste y me dejaste llorando Música Aún recuerdo de tus besos el sabor Y de tus labios tantas palabras de amor Lindas para mí Música Recuerdo aquella noche inmensa llena de pasión Donde sin dudas me robaste el corazón Tu cuerpo, tu calor Música Y tus caricias tiernas quemaban mi piel Con tu susurro me hacías enloquecer Tanto amor para qué Tanto amor para qué Si nuestra relación duró menos que unos segundos No pudimos rehacer Si en nuestras vidas se opuso el destino Tanto amor para qué Nos dimos tú y yo Si rumbo diferente Hoy tomamos los dos Tanto amor para qué Surgido del corazón Tú vives otro ambiente Yo vivo otra emoción El cuerpo es diferente Conociendo otra gente En brazos de otro amor Música Estupísimo otra vez Música Recuerdo cuando me decías No te quiero perder Y que conmigo solo te sentías mujer Llena de placer Música Y tus caricias tiernas quemaban mi piel Con tu susurro me hacías enloquecer Tanto amor para qué Tanto amor para qué Si nuestra relación duró menos que unos segundos No pudimos rehacer Si en nuestras vidas se opuso el destino Tanto amor para qué Nos dimos tú y yo Si rumbo diferente Hoy tomamos los dos Tanto amor para qué Surgido del corazón Tú vives otro ambiente Yo vivo otra emoción En cuerpos diferentes Conociendo a otra gente En brazos de otro amor Tanto, tanto amor, tanto amor que nos dimos tú y yo En poco tiempo demasiado Pero el destino nos separó Tanto, tanto amor, tanto amor que nos dimos tú y yo Hoy vivimos otro ambiente Hoy vivimos otro ambiente En brazos de otro amor Tanto, tanto amor, tanto amor que nos dimos tú y yo En poco tiempo demasiado Pero el destino nos separó El destino nos la Me pregunto por qué Si te quiero tanto Me haces tanto daño Me haces tanto mal Eres para mí El amor de mis sueños El que me hace suspirar Cuando yo te veo pasar Te quiero mi amor Te lo he demostrado Quiero hacerte muy feliz Cuando vivas a mi lado Si pudiera vivir la vida Contigo La pasaría Amándote Un segundo no perdería De amarte Besarte Rosa en tu piel Nunca siga un bebé Te quiero mi Te quiero mi Acércate a mí No me tengas miedo Solo quiero hacer de ti Reina de mi corazón Te extraño mi amor Te extraño mi amor Cuando no te veo pasar Si me acostumbraste mi amor Con tu lindo caminar Si tuviera Si tuviera la suerte De tenerte cerca Y besar tus labios de miel Rosar tu piel Si pudiera vivir la vida Si pudiera vivir la vida Contigo La pasaría Amándote Un segundo Un segundo no perdería Un segundo no perdería De amarte Un segundo no perdería Un segundo no perdería De amarte Besarte Rosar tu piel Si pudiera vivir la vida Contigo Contigo La pasaría La pasaría Amándote Un segundo no perdería Un segundo no perdería Y amarte Besarte Rosar tu piel Rosar tu piel Rosar tu piel Amarte Rosar tu piel Wasar растmud Rosar tu piel Y rau Amarte Con tu piel Amarte LUCIP ¡Suscríbete al canal! 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 Divina mujer Sabes mujer ingranda Que ya no aguanto más No quiero morirme ahora En la soledad Ay amor Si yo pudiera Besar tu boca Si yo pudiera Rosar tu piel Si yo pudiera Besar tu boca Si yo pudiera Rosar tu piel Si yo pudiera Besar tu boca Si yo pudiera Rosar tu piel Rosar tu piel Rosar tu piel Besar tu piel Si yo pudiera Besar tu piel Besar tu piel Mon愛 Marija Rosar tu piel Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la colombina emigró Presagueando el final Que triste lo sé todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo en soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida serás Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor Rápido, compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Que triste, todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Que si tiene miedo ¡A bailar muchachito! ¡A bailar muchachito! ¡A bailar muchachito! ¡A bailar muchachito! Hoy quiero saborear mi dolor No pido con pasión ni piedad La historia de este amor se escribió ¡A bailar muchachito! Que triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No sabes que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Sentimiento Torito Sentimiento Torito Sentimiento Siempre que se hace una historia Se habla de un viejo, de un niño, de sí Pero mi historia es difícil No voy a hablarles de un hombre común Hare la historia de un ser de otro mundo De un animal de galaxia Es una historia que tiene que ver Con el curso de la vía láctea Es una historia enterrada Es una historia enterrada Es sobre un ser de la nada Nació de una tormenta En el son de una noche del penúltimo mes Y de planeta en planeta Buscando agua potable Quizás buscando la vida o buscando la muerte Eso nunca se sabe Quizás buscando silueta o algo semejante Que fuera adorable O por lo menos querible Besable Amable El descubrió El descubrió que las minas Del Rey Salomón Se hallaban en el cielo Y no en el África ardiente Como pensaba Como pensaba la gente Pero las piedras son frías Y solo interesaban calor y alegría Las joyas no tenían almas Solo eran espejos Colores brillantes Y al fin bajó hacia la guerra Perdón Quise decir Quise decir A la tierra Supo la historia de un golpe Sintió en su cabeza cristales molidos Y comprendió que la guerra Era la paz del futuro Lo más terrible Lo más terrible se aprende enseguida Y lo hermoso nos cuesta la vida La última vez lo vi Entre humo y metrallas Contento y desnudo Iban matando canallas Con su cañón de futuro Iban matando canallas Con su cañón de futuro Con su cañón de futuro Con su cañón de futuro A la tierra Medina Con su cañón de futuro Y no tenemos